Y tú que te creíste, el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todo te reías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, mendigas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me das Maldito corazón Me alegra que ahora sufrás Que llores y te humilles por ese gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado, no más la de ganar Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me das Maldito corazón Me alegra que ahora sufras Me alegra que ahora sufras Que llores y te humilles por ese gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te humilles por ese gran amor Y a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Callaste el corazón Callaste el corazón No vuelvas a apostar 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 Gracias por ver el video.